En Facebook y en mi estado de Whatsapp y también en Tik Tok. No, ¿por qué tanta felicidad? ¿Pero qué tienes y somos novios? Sí, pero pienso que es mucho. ¿Y por qué haces eso? ¿Acaso no me quieres? Sí, pues, pero ahí miras lo que haces. Pero bueno, ¿vamos a dar una vuelta, Río? Vamos, pues, vamos. Yo me di cuenta que ya son novios con la... ¿qué se llama? ¿La Lisbeth? ¿La Lisbeth? ¿Sí? No. ¿Será? No, yo ya la tengo agregada ahí en Facebook y ahí aparece una foto de ustedes dos. Sí. Sí, hasta... Supuestamente su Whatsapp también. No, wey. Todavía no somos novios. No, me estás mintiendo porque bien se ve ahí, que bien abrazados están. ¿Para qué temiendo? Ya, ya somos novios, pero yo nada más la quiero como trinque, pues, no la quiero como novia actual. ¿Los de veros? Ajá. Ah, ¿por qué no les tomamos una foto nosotros también? Está bien, pero... Toma, no, wey. Dios, wey. Tres, dos, uno. ¿Cómo salía? Pero ahí me lo vas a mandar. Ahí te la mando, pues. Por Whatsapp. Sí. ¿Para poner filtro? Ajá. ¡Oh, Lisbeth! ¡Oh, no, no, no! Ay, no, 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 no. Ay, es cierto, fíjate que me enteré que ya eres novia de Alfredo. Sí, soy su novia. ¿Y por qué? Es una pregunta. No, que nada más vi yo ahí. Nada más quería saber si él realmente era tu novio. Sí, es mi novio. Ah, es que... Fíjate que no me lo tomé esa mala, pero el Alfredo es mío, no el tuyo. No te creo. Sí, no te voy a mostrar una foto, verán, mira. ¿Viste? ¿Viste, Teddy? O sea, no tenés por qué estar con el Alfredo. No, creo, no sé dónde sacaste esa foto, pero Alfredo me llama. No, dices, pues, yo no tuve que tomar la foto, no como tú. Bien se vio que tú tenías el teléfono en cambio conmigo, no, eh. Dijo, ay, te me amas una foto, ¿por qué me quiere a mí? No te quiero, solo está por, no sé, por algo. Sí, díselo tú, porque a mí sí me presumió igual a mí. Ay, ajá, sí, pues, a ti no te subió. Tú fuiste la que subiste a la Alfredo en TikTok. Sí, ¿qué te importa también? En tu Instagram, no sé de qué, pero solo fuiste tú en cambio, ¿no? Cambio conmigo, sí. Sí, pero el Alfredo me llama, ¿no? Ay, ajá, sí, seguí pensando que el Alfredo te ama. Uy, pero ahora sí me va a conocer el Alfredo. ¿Por qué lo tomó esa foto con Arely? Pero bueno, ya voy a ir a hablar con él, ahora. Alfredo, quiero hablar contigo. ¿Y por qué lo tomaste la foto con Arely? ¿Con Arely? Sí, me mostró hoy. No, pues, una simple foto no es para que te pongas así ni nada. Pero dijo que ya son novios con él, ¿es cierto o no? No, yo no estoy nada con ella, solo somos amigos, pero... Ay, no te creo, no te creo. ¿Cómo no me vas a creer? ¿Y por qué lo presumiste a Arely, pues? Yo no la estoy presumiendo. ¿Dónde la estoy presumiendo? Dijo que sí. Que sí. ¿Y acaso has subido fotos al Face o has visto algo? Pues, no. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Yo no te estoy ocultando nada. Sí, dime la verdad. Yo no estoy ocultando nada. Quiero tu teléfono, ¿quieres revisar algo ahí? Yo la verdad sí no puedo. ¿Tu teléfono? Quiero revisar tu teléfono ahorita. ¿Cómo quieres mi teléfono? Yo la verdad no te puedo. Me estás ocultando algo ahí, ¿verdad? Dame tu teléfono. Ya me cansé de ti. Yo ya no puedo seguir contigo. Además, eres una niña. ¿Qué vas a saber tú de amor? Tú no sabes nada. Yo no soy niña. Yo cumplí 15 años. ¿Qué? Apenas 15. No, ¿sabes qué? Mejor aquí terminemos. Eso me pasa por andar con güiras. No, 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 no. No, aquí terminemos. Yo no sé. Ay, mira, es que haces. Pero es cierto que lo presumió a Raíl. Gracias por aceptar ser mi novia. Va a ser que todas las cosas van a salir bien. Sí, eso es. Sí, eso es. Pero también igual espero que ya no estés hablando con él, a la Elizabeth. No, yo con Elizabeth ya nada que ver. Yo ya la dejé, hombre. Yo la que quiero es a ti. Ah, seguro. Tú eres la única persona en mi corazón. Sí, porque capaz. Sí, bueno, espero que ya no tengas nada con él. Porque si no, aquí a veces ya se lo jodió porque solo le dejé. Solo le mostró la foto que no tomamos. Sí, no, hay una que además es la que quiero es a ti no hay. Lo voy a llamar a Alfredo porque aún lo extraño mucho y también no puedo vivir sin él. Porque él es el amor de mi vida. Lo voy a llamar. Y ahora va a venir y es tarde. ¿Qué pasó? Alfredo, ya viniste. Sí, pero ¿para qué me citaste? Pues yo te cité porque quiero regresar contigo. Amigo, pero es que ya no puedo regresar contigo. ¿Por qué haces eso? Yo te amo mucho. Sí, pero además eres, todavía estás pequeña. Además eres muy celosa. Sí, tal vez, si ya no fuera celosa, tal vez regreso contigo. Por favor, regresamos. Voy a cambiar mucho, no voy a hacer la misma. ¿Segura? Sí, te lo prometo. Está bien, entonces volvamos a Alfredo. Gracias. Y ya no seas celosa, ¿sí? Muchas gracias. Que se ponga un poco más interesante la cosa. Voy a subir una foto de Lisbeth al Facebook. Voy a bloquear a todos, solo que ella pueda ver la foto. Y también de Arely va a subir una foto de ella, pero solo ella lo va a poder ver. También voy a bloquear a todos mis amigos que no puedan ver mis estados. Bueno, ahorita la vamos a subir. Esta ya subí la de Lisbeth. Esta es la de Arely. Ahí está. Ya la subí. Yo y mi novia voy a poner. También aquí. Yo y mi novia. Ahí está. Espero que la vean y a ver qué dicen. Lo bueno es que estoy con las dos. Si una no me quiere, pues ahí está la otra que me quiere. Ya vine de comprar. ¿Qué pasó, hija? Mamá, mi novio me prosumió. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, sí, sí. Sí. Estoy feliz por eso. Ay, qué bueno. Ya voy a ver yo en mi celular si ahí está también. Está bien, mamá. Ah, sí. Algo o otro me gusta le voy a dar. Sí. ¿Qué pasó? Pero nada me aparece, hija, mira. Tal vez te bloqueó. No sé, por ahí. Qué raro, tal vez me tiene bloqueado. Tal vez sí. Pero déjalo, mamá, no te pregamos. Está bien, hija. Siempre tener cuidado con los muchachos. Sí, mamá. Está bueno ahí. Me voy, mi cuota. Bueno. No sé, nada. Solo a ella le pareció y a mí me ocultó. No puede ser el Alfredo, si me presumió. Ay, no. Entonces quiere decir que sí no es cierto de que está con esta la... ¿Cómo está? La Elizabeth, porque si fuera no está con la Elizabeth, no me hubiera presumido. Ay, pero lo bueno es que ahora sí yo me quedé con el Alfredo y no la Elizabeth. Ahí está. ¿Tieres que andas con Lisbeth y a Beli? Y a Beli. Sí, pues no te pasas. ¿Cómo vas a andar con dos mujeres a la vez ahí? Son 30, mamás. ¿Cómo que son 30? ¿Se van a enterar una de ellas? Adiós. No, no creo que se entere. ¿Será que se enteran? Un poquito a poquito se van a ir enterando a ellos. Sí, va. Pues sí. Solo porque vos no querés ser mi... Ay, no. ¿Qué pasa si estás pendejo? ¿Cómo vas a pensar? Si no, también. Conociéndote a un mujeriego como tú. ¿Ah? Conociéndote como un mujeriego, a ti no te... Pero sí haríamos bonita pareja o no. Ay, no, deja de estar diciendo eso, si no, mejor ya no sigamos amigos porque tú estás hablando pendejadas ahí. Mejor, ay, 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 yo estoy... Esperate, vení, hombre. ¿Qué querés? Vení, hombre. Sigamos platicando. Bueno, pues ya no te va a molestar así con eso. Si no, yo te voy a dejar, a mí no me gusta. No, pues ya tienes novio. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué tanta información? Vamos, pa... Tú ya sabes quiénes son mis novias. Como yo no voy a saber quiénes son tus novios. Ah, no, no te puedo decir. Presumirme. No te preocupes, amor. Sabes que yo te presumo aquí hasta la luna. Ay, ¿serio? Sí, igual... ¿Y cuántas personas lo vieron? Bastantes. Doscientas personas. Mira nuestra relación. ¿Serio? Sí, pero dime a dónde quieres ir. Pues no sé. ¿Vamos a Xena? No me van a dar permiso. ¿San Juan, pues? Tampoco. Tampoco. ¿Varsoria más cerca? Ay, tampoco ahí. Vamos a Cajolá, pues ya. Ay, no, no me van a dar permiso. Ya te dije. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos? Mejor estamos aquí. ¿Vamos a estar aquí? Sí, mejor si vamos a... Ven, te voy a dar unos buenos besos. ¿Qué? ¿Qué vamos a estar? Aquí, bienvenida. ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí te va a gustar. Me jodieron mi teléfono. ¿Y ahora qué voy a hacer? Espero que no se den cuenta Lisbeth y Arely. Que ando con las dos. No creo que van a publicar ahí a fotos mías ahí en su Face o algo. No hubo mucho, pero... Le voy a decir que se me chingo el teléfono para que... No digan que no las quiero llamar. Nada más las quiero, pero para trinque. Pero si... Si las dejo, ¿a quién voy a conseguir más? Si me dejan, ya no tengo más. Porque ya todas las charas saben que... Soy mujeriego, ya. Bueno. Voy a decirles a ver qué pasa. Amor, fíjate que se jodió mi teléfono y por eso ya no había podido publicar fotos tuyas. Sí, yo lo vi, ni has publicado mi foto. Ni me has contestado mis mensajes. Como se jodió mi teléfono y yo me quedé sin teléfono. Pero bueno, no te preocupes por eso. No sé cómo nos vamos a comunicar. Tal vez solo nos ponemos de acuerdo qué día nos vamos a ver y la hora y dónde. No, pues... Bueno, está bien, pues. Entonces, no vamos a ir a dar una vuelta todavía. ¿Con todas las personas tienen que enterrarse que somos novios? Sí, pero todas las personas ya saben que estamos juntos y que somos novios. ¿Yo lo voy a publicar en Facebook, en WhatsApp también? Será, pero yo pienso que ya no es necesario, ya todo el mundo sabe. ¿Me estás ocultando algo? No, no, yo no te estoy ocultando, no. Pues, está bien. Vamos, pues, porque ya hay frío. Vamos, pues, yo te cubro por el frío. Amor, yo te voy a preguntar por qué ya no he subido fotos mías y también ya no me has llamado. Siempre todas las noches me llamaba. Amor, es que la verdad se jodió mi teléfono y ya no te pude llamar. Bueno, perdona y eso ya no he podido publicar fotos tuyas ni poderte llamar. Yo pienso que tal vez ahora para que nos podamos ver, tal vez que ya no he podido publicar fotos tuyas ni nada. Yo pienso que mejor quedemos en un lugar donde vernos y la hora y el día para que nos podamos ver y todo. Entonces, no sé, todos los lunes. ¿Está bien los lunes? Entonces, ahí, ahí, tal vez aquí mismo. Ok, ¿a las 3 siempre? Sí, a las 3. ¿Está bien? Entonces, así vamos a quedar. Mientras de que tú consigues otro teléfono. Mientras que consiga otro teléfono. Entonces, yo ya me tengo que ir que tengo una salida. Ah, bueno. Bueno, te me cuidas. Bueno. Este Elizabeth, no se apura. Ay, por fin que salí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Yo solo te venía a decir una cosa. ¿Qué pasó? Yo solo te vine a declarar. ¿Por qué subiste la foto de Alfredo? ¿Foto? Porque es mi novio. Sí. ¿Qué te crees con él? Tú seguís pensando que es tu novio. No es mi novio. No, no, no has visto, no has visto. No, no has visto. No has visto. Eres la utilizada. Entonces, haz la otra porque yo soy la oficial. ¿Ya viste, ya viste mi Facebook? Y también, ¿ya lo viste en mis historias? Por mi Facebook. Yo estoy ahí. Sí, ya lo vi. Vaya. ¿Y también? ¿Y también no te andas metiendo ahí? Ay, ya cállate. ¿Por qué me vas a pegar con un hombre? ¿Por qué estás hablando con mi novio? No sabes, pues mejor ya, ya, pensa bien. Vente, espérate, espérate. ¿Qué te estoy pegando? Vente, 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 vente. O mejor, ¿terminamos a Alfredo o no terminamos? Yo lo termino porque yo no quiero andar con él. Nosotras dos solo peleando, estamos un hombre. ¿No sientas Alfredo capaz de que con otra está? Sí, tienes razón. Mejor, solo que el Alfredo no tiene teléfono. ¿Qué día sale con él? ¿Hoy en la tarde vas a ir conmigo? Hoy. Sí. Llegas ahí, señor, llegas a mi casa y yo ahí donde nos vamos a reunir. Bueno, está bien. Sí, para que hoy yo una vez, si no, hasta Alfredo también se pasa con nosotros. Sí, se pasa con nosotros. Bueno, adiós. Ven. ¿Y ustedes qué hacen aquí las dos juntas? ¿Y qué tienen? ¿Nomás estamos aquí platicando? Sí. ¿Y de qué están platicando? ¿De algo? ¿Quieres saberlo? Estabas platicando del novio de ella. Sí. Sí. ¿No conoces al novio de ella? No, no lo conozco, la verdad. ¿Se llama Alfredo? Igual que yo. Sí, imagínate eso. Me puso los cuernos. ¿Sabes con quién? Desgraciado el hombre. Sí, imagínate. Yo quiero hablar contigo. Lo lamento mucho, chaval, pero no es lo que está pasando, no es lo que ustedes piensan. No, nosotros ya nos enteramos de que tú estás jugando con él y estás jugando conmigo. Sí, por tu culpa nos peleamos. Si ustedes no se llevan bien, ponte a pensar, tal vez ella está inventando las cosas. No te creo. A mí me vas a decir mentirosa a mí. Sí, tal vez. ¿Yo qué? Se capacita. Ella está inventando las cosas. ¿Sabes que, Alfredo, yo voy a terminar contigo, eso es la verdad? Yo también voy a terminar contigo porque no es justo lo que hiciste. Piense, ella también está inventando cosas. ¿Qué va a estar inventando? ¡Ay, ya, suelta! No, andate a buscar a otra. Mejor busquete otra que te trata. Pues ya estoy buscando y ni nadie me hace caso. ¡Ay, qué bueno! O sea, que estabas buscando y estabas con nosotras. Perdón, pero... ¡Ay, Dios mío, me voy a soltarme! ¡Déjame, espérame! ¡Ya ni entres a mi casa! ¡Ni a mi casa! ¿Y ahora qué voy a hacerme? ¿Qué si ni una chava? Todo por estar jugando con ellas. ¿Y ahora qué voy a hacer? No puede ser posible esto. La gran, ya van dos años y no he encontrado mujer. Todo eso me pasa por estar jugando con las chavas, hombre. Tenía buena relación. ¡Ah, joda! ¿Joda? A mí me habían dicho que usted aseguraba de las mujeres. No, pero no es cierto. ¿Eso quién te dijo eso? Sí, me contaron ahí y a mí ya me dieron mi consejo de que no me voy a burlar, que no voy a estar como tú. ¿Ves, ahorita no tenés mujer? ¡Ah, la gran! Sí, pues mejor ya, ya vete. ¡Ahí está bien! ¡Ah, la gran! Hasta los niños saben que yo ya no tengo, que ni una mujer me hace caso porque anduve con varias. ¡Ah, la gran! ¿Y ahora qué voy a hacer?